Buenas, mi nombre es David y quería contarles un asunto muy curioso que me pasó este viernes en un paseo familiar. Resulta que andábamos donde doña Miriam, Miriam's Quetzos, en San Gerardo de Dota. Bueno, es un lugar donde se ven bastantes aves de altura, muy curioso, ¿verdad? Están muy acostumbrados a la gente. Uno de ellos es este colibrí de garganta de fuego. Entre las aves que veíamos, pues yo le iba comentando a mi familia y les iba enseñando un poco. Como normalmente nosotros hacemos, ¿verdad? A los que nos gustan las aves. Pues resulta que en eso que estábamos observando estas aves con un pequeño colibrí de garganta de fuego, este amigo que está acá, se perchó muy cerca de la guía de aves de mi guía de campo. Y resulta que el animalito se quedó ahí un rato. Yo me alejé y le empecé a tomar una foto cerca de la guía. Y resulta que hasta ahí todo bien. El animal se perchó en una esquina de la guía donde yo le estaba enseñando a mi familiar la especie que era, ¿no? Pues resulta y cayó la casualidad de que el colibrí de se quedó ahí un rato y luego llegó un vuelo muy corto y cayó exactamente en su especie. Entonces, fue demasiado curioso. No tengo una explicación para esto, pero este colibrí de garganta de fuego, Pantel Pinsignis, hizo esto y les quería comentar como tema curioso hoy domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!